Hay una filosofía argentina, un pensamiento riguroso acerca del lugar del hombre en la sociedad. Obras literarias como el Facundo, el Martín Fierro, el Matadero. Texto axial, fundamental, el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno, los muertos en Plaza de Mayo. El primer centenario se festeja bajo estado de sitio. Las cartas a la valle deciden el fusilamiento de Dorrego. No hay verdad que se resista frente a dos pesos, moneda nacional. Encuentro 8, José Hernández y Martín Fierro. 1. La pena extraordinaria. 2. La vida en la frontera. 3. Más malo que una fiera. 4. El momento del consejo. José Hernández nace en noviembre de 1834 en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En 1843, luego del fallecimiento de su madre, se instala en una zona rural del sur de la provincia, junto con su padre, quien trabaja como capataz de estancia. 5. A partir de 1856, participa en el partido federal reformista y en la redacción de la reforma pacífica. 6. Al año siguiente, se traslada a Paraná, donde funda el diario El Argentino. 6. En 1863, comienza a escribir la biografía del Chacho Peñalosa. 7. En 1868, José Hernández regresa a Buenos Aires y al poco tiempo crea el diario Río de la Plata. 7. Desde allí, realiza fuertes críticas a las políticas de Sarmiento, por lo cual es clausurado en 1870. Ese mismo año, Hernández se une al levantamiento de López Jordán en Entre Ríos. Luego de la derrota, decide exiliarse en Brasil. De regreso en la Argentina, publica su obra más importante, El Martín Fierro, en diciembre de 1872. Siete años después, edita La Vuelta. Durante los siguientes años, se desempeña como diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. En 1881, publica Instrucción del Estanciero. En octubre de 1886, muere en su quinta en la ciudad de Buenos Aires. Este es un programa excepcional. Este es un programa dedicado a José Hernández, que escribió, por supuesto, el más grande poema de la literatura gauchesca argentina. Yo conjeturo que se van a dar cuenta y van a conocer y van a saber muchas cosas del poema Martín Fierro, que no sabían hasta ahora, porque seguramente lo habrán estudiado en la escuela, como lo estudiamos todos. Pero tiene muchos secretos, muchas connotaciones, muchas utilizaciones y muchas interpretaciones que le vamos a dar acá, que no son conocidas, que en realidad, si tomáramos ciertas palabras periodísticas, podríamos decir que en este momento, en este espacio, vamos a dar muchas premicias sobre el Martín Fierro. Bueno, el texto de José Hernández, cuya primera parte, en realidad cuando lo publica él no sabía que era la primera parte, pero bueno, después vendrá una segunda, cuya primera parte se publica en 1872. Nosotros podríamos decir, ante todo, que es una honda reflexión sobre la condición humana a propósito de la condición del gaucho en la campaña de Buenos Aires. El poema está un poco virado desde Buenos Aires hacia Santa Fe. Esa sería su ubicación geográfica. El poema de José Hernández no inaugura la literatura gauchesca. Antes hubo otros. El más famoso, y conocido también seguramente por ustedes, por nuestro paso obligatorio por la escuela, es el Fausto de Estanislado del Campo. El Fausto de Estanislado del Campo se va a diferenciar del Martín Fierro, y José Hernández lo va a decir muy claro, en que Estanislado del Campo lo toma un poco en broma al gaucho. Es decir, se sirve del gaucho para escribir un poema algo jocoso. El tema de Hernández, por el contrario, no va a ser burlarse de la ingenuidad de los gauchos, sino que va a ser la denuncia de la desdicha de los gauchos. En este sentido, nosotros podemos decir que es, ante todo, un poema de la queja. La primera estrofa del Martín Fierro, dice claramente, empieza enunciando la temática de la pena extraordinaria. Es una estrofa muy conocida, que dice, Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Entonces, aquí tenemos dos elementos. La pena que desvela a Martín Fierro no es común, es extraordinaria. ¿Y con qué se consuela? Con la vigüela y con el canto. Luego, el gaucho de José Hernández, y este es un punto definitivo que dejamos aquí plantado, y no lo podemos olvidar. El poema de José Hernández describe al gaucho derrotado de 1872. El gaucho que no tiene otra cosa más que quejarse. Yo me quejo, dice Hernández, a través de Martín Fierro. Me quejo porque me mandan a la frontera a pelear con los indios. Porque no me usan en el trabajo fructífero de los campos para el cual estoy naturalmente preparado. Porque me quitaron el rancho, me quitaron la prenda, me quitaron todo lo que tenían, y me mandaron a la frontera. En este sentido, el Martín Fierro no es el poema de la rebelión gauchesca. Es el poema de la queja del gaucho derrotado. El poema de la rebelión gauchesca, curiosamente o no, lo escribió Sarmiento, y es el Facundo. La existencia desdichada del gaucho Martín Fierro es la que narra con detalle José Hernández. En principio, ¿por qué va a narrar esta existencia desdichada del gaucho? Porque Hernández quiere decir dos cosas. Al gaucho Buenos Aires lo maltrata y comete un gran error porque al maltratarlo, al maltratarlo, elimina un elemento fundamental para el desarrollo de la agricultura en la Argentina. Entonces, toda la primera parte del Martín Fierro está destinada a decirle a la gente de Buenos Aires que pare de matar gauchos, que ya mató bastantes, que ahora lo que tiene que hacer es integrar el gaucho a la vida productiva del país. Porque el gaucho no solo es una mano de obra barata, sino calificada. Porque ¿quién sino el gaucho va a conocer los trabajos de las estancias? Pero en el Martín Fierro, en su primera parte, en 1872, los puebleros no han entendido todavía esto. Los jueces de paz enviados por Buenos Aires desean a las chinas de los gauchos y mandan los gauchos a la frontera y se quedan con las chinas, sus propiedades, etcétera, etcétera. El gaucho va a la frontera. ¿Qué es la frontera? La frontera es, en principio, el exilio. Digamos, es la primera parte del exilio, porque va a haber una segunda parte del exilio que ya va a ser definitiva, es decir, la huida de la civilización. La vida en la frontera es detalladamente...